La Procuraduría General de la República informó a través de un comunicado que la tarde de este viernes 4 de abril detuvo en cumplimiento de una orden de localización y presentación a José Jesús Reina García, ex gobernador del estado de Michoacán y actual secretario de gobierno. La antecitada orden de presentación deriva de una investigación que realiza la Procuraduría General de la República. De acuerdo con fuentes del gobierno federal, la declaración de Jesús Reina se debe a presuntos nexos con el crimen organizado y el cártel de los caballeros templarios. Jesús Reina García se encuentra rindiendo declaración ante el Ministerio Público de la Federación en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Este fin de semana las autoridades determinarán, tras concluir la declaración del funcionario, si solicitan orden de arraigo a un juez federal. Para continuar con las investigaciones a Jesús Reina. Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre, Jesús Reina publicó un desplegado en el que negó las acusaciones que lo vinculaban con algún grupo del crimen organizado. Reina en aquel entonces se dijo dispuesto a ser investigado por la Federación ante esos señalamientos. Cabe destacar que líderes comunitarios afirmaron en varias ocasiones que Jesús Reina estaba ligado al cártel de los caballeros templarios, El 30 de julio de 2013, el doctor José Manuel Mireles Valverde, líder del Consejo Ciudadano de Autodefensas en Tepalcatepec, Michoacán, reveló que el gobernador interino de la entidad, Jesús Reina García, es miembro del cártel de los caballeros templarios. En declaraciones a Radio Red, el médico cirujano aseguró que la esposa del mandatario es hermana de la mujer de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, actual líder de los caballeros templarios. Además afirmó en aquella ocasión que el ex líder del grupo criminal, Nazario Moreno, alias El Chayo, estaba vivo y que Reina García lo sabía. Pero ¿quiénes son los otros funcionarios que han sido vinculados por los grupos de autodefensa, así como por pobladores de estar vinculados con los caballeros templarios? Desde el propio gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, hasta el director de Conalep en el municipio michoacano de Apatzingán, Juan Polvos, han sido relacionados con los caballeros templarios o con la organización que los precedió, la familia michoacana. Las acusaciones sobre estos servidores públicos o ex funcionarios han sido vertidas por miembros de las autodefensas, por otros actores políticos y solo en el caso del ex diputado federal perredista, Julio César Godoy Toscano, el señalamiento no solo se ha quedado en palabras, sino que también incluye un proceso legal en su contra. Julio César Godoy Toscano, ex diputado federal del PRD, fue acusado en 2009 de mantener presuntos nexos con el líder de los caballeros templarios, entonces la familia michoacana, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. En diciembre del 2010 la Cámara de Diputados le retiró el fuero, con lo que perdía su inmunidad y debía enfrentar los cargos en su contra. Sin embargo, el entonces diputado no se presentó al juicio de desafuero y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, también ha sido señalado por mantener supuestas relaciones con los caballeros templarios. En marzo de 2003 la Sociedad Civil Organizada en Pro de las Autodefensas denunció que La Tuta ordenó, bajo amenazas terroristas, inclinar el voto hacia Fausto Vallejo. Por otra parte, la senadora Luisa María Calderón afirmó que Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador michoacano, es supuestamente integrante de los caballeros templarios. De acuerdo con la página de Facebook Valor por Michoacán, dentro de la nomenclatura de este grupo criminal, Rodrigo Vallejo Mora es conocido como el Gerber. El gobernador michoacano negó tener cualquier tipo de vínculo con los grupos criminales y tachó de enferma y mezquina y miserable a la senadora Calderón Hinojosa. La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa fue acusada de buscar un supuesto acercamiento con los caballeros templarios cuando era la candidata panista al gobierno de Michoacán en 2011. Fue precisamente el líder de la organización criminal, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, quien a través de un video hizo dicha acusación y desmintió las declaraciones de la senadora, quien aseguró que la agrupación criminal tiene vínculos con el gobierno de Fausto Vallejo. Luisa María Calderón rechazó las afirmaciones de La Tuta y aseguró que se trata de una amenaza abierta a su persona. Uriel Chávez Mendoza, el presidente municipal de Apatzingán, fue señalado por el José Manuel Mireles Valverde de tener nexos con el grupo criminal michoacano. El doctor Mireles argumentó que es familiar del líder templario Nazario Moreno González, alias El Chayo, recientemente abatido por las fuerzas federales. Ante estas acusaciones, el alcalde de dicho municipio michoacano ha negado dichos señalamientos. El director de la CONALEP en Apatzingán, Juan Polvos Mancilla, fue señalado como endoctrinario de los caballeros templarios y una de las personas que supuestamente la senadora Iris Vianey Mendoza llevó al Senado en representación del grupo criminal, declaró también el doctor José Manuel Mireles. Juan Polvos, el mismo que llevó a la senadora al Senado, está bien identificado como endoctrinario de los caballeros templarios, es el que agarra a los jovencitos para darles cátedra de lo que es la orden del temple. El punto de vista de los templarios y ahora, ya hasta lo tienen de director de la CONALEP. Nosotros se los advertimos personalmente a Fausto Vallejo, expresó en aquel entonces el doctor José Manuel Mireles. La senadora del PRD, Iris Vianey Mendoza Mendoza, fue señalada también por el doctor José Manuel Mireles Valverde, quien declaró que tiene mucho contacto con el crimen organizado y la acusó de llevar a la Cámara Alta a delincuentes. Además, fue difundida en redes sociales una fotografía en la que la senadora coincide con Melissa Plancarte, mejor conocida como la princesa templaria, hija del recientemente abatido Enrique Quique Plancarte, uno de los líderes de los caballeros templarios. Ante dichos señalamientos, la senadora del PRD, Iris Vianey, negó tener relación con el grupo criminal y solicitó licencia por 30 días para separarse del cargo y enfrentar las acusaciones en su contra, por supuestos nexos con el cártel de los caballeros templarios. Asimismo, presentó ante la PGR una denuncia por las acusaciones. Tras 30 días de ausencia para ser investigada por presuntos vínculos con los caballeros templarios, la senadora retornó a sus labores e informó que hasta el momento la Procuraduría General de la República no había encontrado nada en su contra.